El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El pecado lo toca de cierto modo y nadie puede reparar algo de infinito Que es el pecado que ofende a Dios infinito Por eso Dios prometió que el Hijo de la Mujer, semen de la Mujer, linaje de la Mujer Va a aplastar la cabeza de la serpiente Génesis 3.15 Esta mujer es la Virgen María y este Hijo es Jesucristo Verbo de Dios encarnado Conviene advertir que todo ser inteligente obra por una idea de su entendimiento De su inteligencia que llamamos verbo, palabra Así un arquitecto o un artista Cualquiera que realiza una obra La hace conforme a la forma que concibió en su mente Si pues el Hijo de Dios es el mismo verbo de Dios Síguese que Dios lo ha hecho todo por medio del verbo, del Hijo Entonces dice todo hombre Y bien todo ser inteligente obra por idea Y su inteligencia que llamamos verbo, palabra, idea Y bien Dios Dios hizo todas las cosas por medio de su verbo En principio el verbo, el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Todo lo que se hizo, se hizo por él Sin él nada se hizo lo que se hizo Es decir Dios por su inteligencia, por su palabra Ha creado todas las cosas Y el verbo se hizo carne, habita entre nosotros Todo esto está en Evangelio de San Juan, capítulo 1, 1 a 14 Ustedes saben que Dios es uno Dios piensa en los hermanos padres Su pensamiento, palabra, interior, sabiduría, inteligencia Lo llamamos Hijo Y el Hijo es el verbo interior, sabiduría divina Dios, Padre, Hijo, se conocen, seamos en el amor infinito Este amor infinito lo llamamos Espíritu Santo Entonces el verbo de Dios Mediante cual todo fue creado Dios por su inteligencia ha creado todas las cosas Le llamamos verbo Va a encarnarse Continuamos leyendo lo que dice Santo Tomás Todas las cosas se hacen y se reparan Por la misma idea Pues si una casa se derrumba Se la repara según el plan Con que fue construida En su principio Entre los seres que Dios ha creado Por su verbo Ocupa en primer lugar la criatura racional El hombre Mientras que todas las demás criaturas Están al servicio de esta Y aparecen como criaturas Creadas para él Esto es muy legítimo Porque la criatura racional Tiene el dominio de sus actos Por el libre albedrío Mientras que las demás criaturas No obran por libre dictamen Los animales Siguen su instinto Mientras que el hombre Tiene el libre albedrío Puede decir la mentira O puede decir la verdad Tenemos que tener libertad ahí En todas partes Lo que es libre Impera sobre lo que es esclavo Y los esclavos están para servir A los hombres libres Que son gobernados Por los hombres libres Luego La caída de la criatura racional Debe juzgarse mucho más grave Que la defección De la criatura irracional Entonces Lo que hace el hombre Es mucho más grave Cuando es desordenado Que lo que hace Una criatura irracional Un perro muerde a un hombre Tiene miedo No sabe Pero un hombre que mata a otro hombre Si sabe Es mucho más grave Es por tanto conveniente Que la sabiduría divina Repare principalmente La caída De la criatura racional Más que si Se arruinase el cielo O cualquier otro Accidente Que se realizase En las cosas Corpóreas Entonces ¿Qué pasa? Debido a que el verbo El verbo El hijo de Dios La sabiduría divina Ha creado las cosas Y bien El hombre caído Va a ser reparado Restaurado Rescatado Salvado Por el verbo Su creador Hablo de la caída De la criatura racional No en cuanto Esta Se aparta De su ser Mismo Sino en cuanto Se aparta De la Rectitud De la voluntad Entonces Un hombre pecador No deja de ser hombre Con sus cinco sentidos En su cuerpo Pero Está apartado De la rectitud De la voluntad Pues la caída O defección De un ser Debe considerarse Principalmente Según el principio De operación Así decimos Que el artista Hierra Si falla En su arte Si decimos Que una cosa Falla Y se arruina Si se corrompe La capacidad Natural ¿Por qué obra? Es el caso De una planta Que pierde Su capacidad Geminativa Y a no dar semilla Y el caso De la tierra Que pierde Su fuerza Productiva Ahora bien La criatura Racional Obra por la Voluntad En la cual Reside El libre Albedrío Luego La caída De la Criatura Racional Consiste En un defecto De rectitud De su voluntad Lo cual Se verifica Cuando Peca Entonces Cada vez Que pecamos Bien Hay un defecto Una defección En la rectitud De la voluntad Damos La espalda A Dios Así pues Conviene Principalmente A Dios Remover El defecto Del pecado Que no es Otra cosa Que una Perversión De la Voluntad Y verificar Dicha Remoción Por su Verbo Por el cual Crió Todas las Cosas Entonces Que pasa Aquí Conviene Principalmente Al todo Poderoso Y sabio Dios Remover Eliminar El defecto Del pecado Que no es Otra cosa Que una Perversión Corrupción De la Voluntad Y verificar Dicha Remoción Por su Verbo Por el cual Crió Todas Las Cosas Entonces Dios En su Misericordia Va a ayudar Al hombre A salvarse Dios Dios Va a remover El defecto Del pecado Que es Una Perversión De la Voluntad Y esto Se Verifica Por Que el Hijo De Dios Se hace Hombre Que es El Creador Y El 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 Va a eliminar El pecado Darnos Los medios De salir Del pecado El pecado Los ángeles No pudo Tener remedio Porque en la Inmutabilidad De su naturaleza Es imposible Arrepentirse Y apartarse De aquello Que una vez Han elegido Cuando el ángel Toma las decisiones Para siempre El pecado Los ángeles No pudo Tener remedio Porque en la Inmutabilidad En no cambiar De su naturaleza Les es imposible Arrepentirse Y apartarse De aquello Que una vez Han elegido Los hombres En cambio Poseen Una voluntad Mudable Según La condición De su naturaleza De tal modo Que no solo Pueden elegir Entre cosas Diversas Sino que Después de haber Elegido una cosa Pueden arrepentirse Y volver A otra Pues aquí Santo Tomás Compara La voluntad De los ángeles Una vez Que se fija En algo Queda Como congelada En él Debido a su naturaleza Mientras que El hombre Puede dejar Una cosa Arrepentirse Y volver a otra De ahí la posibilidad Del arrepentimiento Humano Siendo pues Reparable La naturaleza Correspondió A la bondad De Dios Repararla Una vez caída Por medio De su Hijo Jesucristo El Hijo de Dios Hecho Hecho Hombre Que los hermanos Tengan la calidad De reenviar Estas charlas A sus Contactos Y Suscribirse En nuestro canal Para ayudar A la evangelización Rezar por los pecadores Para mover Sus voluntades Al arrepentimiento Amén 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 Gracias por ver el video.